Muy buenas tardes, bienvenidos un día más en este martes 3 de mayo con el que empezamos la semana y el mes aquí en 8 Magazine. Bienvenidos como les digo aquí a la 8 Zamora. Hoy tenemos preparado un programa de lo más variado que comenzamos ya mismo que son las 4 en punto de la tarde para hablar de celebraciones y actividades que con esto del COVID, del coronavirus pues habíamos tenido que dejar aparcadas en paréntesis, en suspenso o así como a medias en los dos últimos años. Tres ejemplos, el primero el día de la educación física en la calle que debido al COVID o se había celebrado en casa o se había celebrado a través de vídeos o en los coles pero no en la calle en los últimos dos años así que este año retoman cierta normalidad para llevar a cabo esta actividad de la que hablaremos esta tarde. Otro ejemplo, la Romería del Cristo de Morales que vuelve de nuevo ya con todo en condiciones y con todas las tradiciones después de las limitaciones del 2021 y la suspensión del año 2020. Y un tercer ejemplo, otra fiesta, la de la fiesta de la Cruz de Santa Clara de Averillo que también ha retomado tradiciones este fin de semana una vez que volvemos al final de las limitaciones por la pandemia y por la situación sanitaria. De eso se compone nuestro menú de esta tarde que tiene algunas cositas más que iremos añadiendo y contándoles a lo largo de las dos próximas horas. Así que empezamos ya con la imagen del día. La Cámara de Comercio y la Diputación de Zamora presentan las visitas virtuales 360 grados que ya se pueden realizar a 34 bodegas de la provincia, una herramienta que pretende dar un espaldarazo a las empresas en su objetivo por aumentar sus ventas en el exterior. Hoy se ha presentado el tour virtual por estas bodegas que son representativas de todas las denominaciones de origen y también de las que no. Una nueva apuesta por dar a conocer la calidad de los vinos y la zona en la que se produce. Y ahora ya nos vamos hasta el Palacio de la Alhóndiga porque allí se ha presentado hoy una exposición sobre León Felipe y el Holocausto. Este poeta, el poeta Tavares, fue uno de los primeros poetas que a nivel internacional habló de este asunto y además estuvo muy comprometido con el holocausto. Sus amigos pusieron música y pintura a sus pensamientos y hoy podemos ver y disfrutar de todo esto en esta exposición que podemos visitar ya y que centra hoy nuestra actualidad municipal. Una colección de lágrimas, León Felipe y la tertulia del holocausto. Bajo este título se presenta en Zamora esta interesante muestra del poeta zamorano León Felipe y su relación con el holocausto. Yo sé que vamos a disertar más sobre el holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial porque a él le preocupaban toda la falta de derechos humanos y todo eso. Y cuando el holocausto fue el primer poeta en España que levantó la voz contra él, fue el primero y un otro. Y es una visión desde luego muy específica, muy específica a través de todo lo que aquí hay, grabados, retratos de León Felipe, objetos, una visión específica de cómo vio él el holocausto, un tema universal. Fijaos el compromiso que tuvo León Felipe con la comunidad judía que en 1967, un año antes de morir, el embajador de Israel en México, agradeciendo ese compromiso que había tenido, le entregó un bosque simbólicamente que lleva su nombre a las afueras de Jerusalén. Y León Felipe cuando en su discurso agradece al embajador ese gesto, dice, me imagino que será un bosque de sauces llorones, porque Israel tienes la mejor colección de lágrimas del mundo. Pero León Felipe llevó dentro de su corazón siempre a Zamora. Estaba muy orgulloso de haber nacido aquí y para él era muy importante que todo el mundo supiera que había nacido en España, pero en Zamora, en Tabra concretamente. Esta exposición es una encrucijada de caminos donde la poesía, el arte y la música se encuentran en torno a León Felipe y a otros autores en forma de tertulia improvisada. Un cruce de palabras que nos llevan hasta el campo de exterminio de Auschwitz. La muestra estará abierta hasta el próximo 24 de junio en la Lóndiga de Zamora. Pues ahí queda esa invitación para ver esta interesante exposición que pueden visitar ya en la Lóndiga. Y ahora hacemos una pequeña parada, un alto en el camino, recomponemos platos, recibimos a nuestra primera invitada de esta tarde. Ahora les cuento. Decía al principio del programa que este año, con el final de las limitaciones por la pandemia y por la situación sanitaria, se retoman algunas de las actividades que se hacían antes de que llegara la COVID y también algunas que han quedado suspendidas, otras que se han realizado de aquella manera en los dos últimos años y un ejemplo es el Día de la Educación Física en la calle. ¿Qué vuelve de nuevo a la calle? Cristina Vaquero, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Cristina es una de las encargadas de organizar esta actividad aquí en Zamora, que a nivel nacional ya se ha celebrado el 27 de abril, pero que aquí se hace el 12 de mayo. Teníais esa opción y habéis preferido tomároslo con un poquito más de respiro y de margen de tiempo. Sí, porque entre que éste hemos empezado a prepararlo todo un poquito más tarde, porque no sabíamos si se iba a poder hacer o no. Luego también aquí, como la Semana Santa es tan potente, pues nos pillaba siempre como muy a la carrera. Y además esperemos que el tiempo nos acompañe. Esperemos. Que siempre es más fácil en mayo que en abril, pero bueno, nunca se sabe. De la teoría nunca te fíes, porque al final puede pasar cualquier cosa. Decía yo que retomamos esta actividad después de dos años, uno de parón que tuvimos que hacerlo en casa, en Paráos, Paráos, tampoco estuvisteis, eso es verdad, tengo que decirlo. Otro que fue el año pasado, que lo tuvisteis que hacer un poco desde los centros escolares, propiamente he dicho, pero a la calle, a la calle, igual que en 2019, que fue el estreno, vuelve. Sí, fue nuestra primera edición y ya teníamos ganas de volver otra vez. ¿Cuántas ganas? Es una pregunta que estamos repitiendo mucho en estos meses. ¿Cuántas ganas había de volver a hacerlo en la calle, Cristina? Muchísimas, porque no haber perdido su esencia, o sea, no era lo mismo hacerlo de esa manera. Entonces, ver a los niños ahí disfrutar en la calle no es lo mismo que, bueno, lo haces en el centro, pero ellos no lo ven como una actividad diferente, ¿no? Entonces, sí, está mucho mejor. Y la esencia de esta actividad, que es dar visibilidad a la educación física, si la haces en el centro, como que queda así peor. Como que al final es una cosa más, igual que ayer, ¿no? Igual que puede ser mañana, una actividad más del centro escolar. La esencia es sacar la educación física a la calle. ¿Por qué? Porque queremos darle visibilidad a la educación física. Queremos que la gente conozca cómo es la educación física actual, que vea todos los beneficios que aporta. Y además queremos fomentar el deporte, ¿no? Queremos fomentar la actividad física por todos los beneficios que tiene para la salud, incluso para reducir los gastos médicos. La educación física actual es integral, es integradora. Que terminemos ese concepto, a lo mejor, negativo, como de un recreo dirigido, así que es una asignatura muy importante. Sí, que siempre se ha visto como una asignatura secundaria, a lo mejor, ¿no? Sí, como buena. De las de menos peso, menos importancia, igual, ¿no? Sí, como que es una maría, que les damos un valor y ya está. Y no es eso. No es eso. ¿Qué es hoy la educación física? Hoy la educación física, pues queremos formar a nuestros alumnos, ¿no? En que tengan una serie de hábitos de vida saludables, formarles para la vida. Entonces, les damos una serie de contenidos que son, por una parte, para que preparen una actividad física para su salud, que sepan, por ejemplo, prepararse un plan de entrenamiento, etcétera, que sean capaces también de regular su propia actividad deportiva, por ejemplo, ¿no? Que sepan jugar a determinados deportes, pero también organizarse su propia práctica. También hablamos de actividades en la naturaleza y actividades también de expresión corporal, de ritmo y expresión corporal. Y siempre basados en el respeto al adversario, en el esfuerzo. Últimamente también tienen un concepto muy actitudinal. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, el alumno que normalmente tiene una buena actitud, al final es muy bueno en educación física. Lo queremos formarles también en valores. Y sacándolo a la calle, ¿qué conseguís con los alumnos? ¿Y qué conseguís, por ejemplo, con los padres? Pues por los padres, eso, que lo vean, ¿no? Que además cuando ven las actividades que hacemos, dicen, jo, pues eso no es lo que hacía yo, ¿no? Cuando estudiaba educación física, ¿no? Que vean lo que se hacía ahora en las clases, que valoren nuestra asignatura, ¿no? Eso es lo que decíamos, que no la consideren como una María, que le den más importancia a que sus hijos hagan actividad física, no solo en la hora de educación física, sino también en un momento extraescolar. Otra cosa que también les queremos formar en la hora de educación física es que ellos luego hagan actividad física fuera del horario. Eso también es muy importante, la mentalización para concienciarse de que el ejercicio, la actividad física es fundamental para su salud, ¿no? Sí, es importantísima. Eso es. No sé si ayuda el hecho de que cada vez todos estemos más concienciados de la importancia del ejercicio. Yo creo que sí. Desde luego, cada vez se le está dando un mayor reconocimiento. Lo vimos en la propia pandemia, ¿no? Que una de las cosas que hicimos todos cuando estábamos encerrados, todo el mundo se puso a hacer ejercicio físico. Y cuando nos empezaron a dejar salir, pues las primeras actividades que se permitieron, fue el ejercicio físico. Y yo creo que, yo ahora, por ejemplo, yo que soy corredora, yo voy a ir a las carreras y hay gente que en su vida hacía deporte, ahora con 40 años o más se ha puesto a hacer carreras. Y se pone en el dorsal y a disfrutar, ¿no? Primero a sufrir un poco y luego a disfrutar, ¿no? Y luego a disfrutar, sí. ¿Qué tiene de todo esto? Bueno, ese día, el 12 de mayo, veremos a los grupos escolares, ¿cuántos hay? Unos 800. 800. Niños y adolescentes de... Y alumnos de magisterio y de ciclo informático. Tenemos que ir de todas las etapas. Eso es, de colegios, de institutos. Primaria, secundaria, tenemos los alumnos de magisterio y de SEAS, que es el Antiguo Tafaz, que van a ser un poco de profesores de primaria y secundaria. Les vamos a ver, como decía yo, en tres puntos diferentes de la ciudad. En la Plaza Mayor, en la Plaza de la Marina y en la Plaza de la Subdelegación. Bueno, si empieza por orden, desde la Plaza de la Marina, la Subdelegación y la Plaza Mayor, que estando yo ahí desorganizada en esa hilera desde toda Santa Clara, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a ver ese día, si vamos por la calle durante esa mañana? Pues vamos a empezar con un calentamiento dirigido tipo zumba o así, ¿no? Un calentamiento dirigido con música. Después, los alumnos se van a distribuir en talleres. ¿Vale? Cada grupo va a hacer tres talleres, que son los que están impartidos, como decía antes, por los alumnos de magisterio y del ciclo de formación profesional de SEAS, de animación sociodeportiva. Entonces, cada grupo rota por tres talleres diferentes. Veremos diferentes cosas, como paracaídas, el juego del pichi, juegos tradicionales, ¿no? Queremos también un poco abarcar todos los tipos de contenidos que tenemos de educación física. Además, este año, pues tenemos una relación con los EDS. Y vamos a ver también actividades que están realizadas con material autoconstruido. Y luego, ya para finalizar, pues tenemos nuestra coreografía oficial. De eso hablamos después, de la coreografía oficial, que suele ser la guinda del pastel de esta jornada, ¿no? Se haga en casa o se haga en la calle o donde sea. Incluso este año se va a hacer en el centro también. Ah, vale. Es un clásico que no puede faltar. Esto ya nos hemos creado un precedente. Peligrosísimo, que lo sepas. Bueno, vamos a ir por partes, porque durante estas semanas previas de preparación, también se están lanzando los habituales vídeos, un poco para incentivar a los críos a participar en todo esto, ¿no? Y habéis contado con colaboración de clubes, de deportistas, ¿verdad? Sí, sí. Empezamos los primeros años con clubes, o sea, con deportistas y conocidos. Y luego ya, ya desde el año pasado, quisimos meter vídeos de niños, ¿no? De clubes, para que dieran un poquito de ejemplo al resto de los alumnos. Y también para que conocieran modalidades que se hacen aquí en Zamora, que a lo mejor no saben que se practican. Eso es. Por ejemplo, natación, fútbol sala, gimnasia rítmica y rugby, que son a los que vamos a ver estos vídeos. ¡Deporte! ¡Ida! ¡Educación! ¡Física! ¡Sos! ¡Viva! ¡Hora! Somos el grupo deportivo de la ciudad José Obrero. Hoy estamos aquí para deciros que nos encanta el de... ¡Fútbol! ¡Sala! Porque nos gusta el fútbol. ¡Sala! Porque nos lo pasamos. ¡Viva! Y nos gusta ver a los compas. ¡Viva! ¡Que viva el de... ¡Por... ¡Bien! ¡Bien! Somos las gimnasias del Club Rítmica Marbeca. Somos el único club en Zamora de gimnasia rítmica. Os animamos a hacer revorte porque fomenta la amistad. Es muy bueno para la salud y el libre de los estrés. ¡Adiós! 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 El club en Zamora de gimnasia rítmica me enamora desde los tres años. Disfruto mucho practicando este deporte. En el rugby importa la amistad, el compañerismo y el respeto. Los niños y las niñas que jugamos al rugby aprendemos a ser personas autónomas, resolutivas y energéticas. Tenemos un gran respeto por los demás. En la educación física sostenida la salud y el planeta. ¡Te esperamos! ¡Más deporte! Desde escuelas a la escuela. Animamos a todos a que practiquéis deporte. Porque nos lo pasamos. ¡Sí! Pues ahí les tienen a esas pequeñas estrellas del deporte que están animando a los demás niños a que practiquen cualquier tipo de deporte. Cristina, que es lo fundamental. Y da gusto, es verdad, verles. Son súper graciosos. Es verdad. Son vídeos de gente que nos podemos encontrar en el día a día, evidentemente, pero también tenemos un vídeo, por ejemplo, este año muy especial. Sí, sí. Es un vídeo que a mí me ha hecho mucha ilusión. Además, su madre es de un pueblo cerca del mío, de Fuentes Preada, de Madera. Y nos ha hecho mucha ilusión porque es una persona muy conocida. Para mí es un modelo a seguir. Sería la alumna ideal que todos queremos tener. Una gran deportista. Bueno, voy a dar una pista, ¿no? Que el mismo año que gana una medalla olímpica, pues saca una supernota en la BAU. Por ejemplo. Sí, vamos. Eso es. Este es el vídeo estrella de los vídeos incentivadores que tenemos este año para el Día de la Educación Física en la calle. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, soy Adriana Cedric Iglesias, su campeona olímpica de los Juegos de Tokio. Y quería hacer este vídeo para estar un poco presente con vosotros en un día tan importante como hoy, que es el Día de Educación Física. Y, bueno, me parece una iniciativa increíble y súper importante, tanto para fomentar el deporte, como todos los valores que conlleva. Así que, bueno, solamente espero que para la próxima vez pueda estar allí con vosotros y disfrutarlo todos juntos. Un abrazo. Pues esa era Adriana Cerezo, que también ha querido participar en esta iniciativa tan bonita. Es verdad, es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo a seguir, porque además es una chica respetuosa, educada, vamos, lo tiene todo. Es verdad, que sabe compaginar los estudios con el deporte de altísimo nivel, que eso es... Claro, además es la idea un poquito que queremos dar, ¿no? La gente tiene un poco la idea equivocada de que el chico que es deportista luego es malo en los estudios, cuando es todo lo contrario. Yo cada vez en mis alumnos noto que el que es buen deportista suele sacar buenas notas, ¿no? Porque el que se crea una disciplina para el deporte se la crea también para el estudio y se organiza más el tiempo. Si tú por la tarde no tienes nada que hacer, no haces nada. Si tienes ya unas actividades previstas, te organizas más el tiempo y la aprovechas más y estudias más. Sí, pero no hace falta ser estudiante, te pasa en la vida de adulto también. Cuantas más cosas tienes que hacer, mejor te organizas para sacarlo todo adelante. Es verdad, es una buena técnica esa de acumular tareas para poderte organizar mucho mejor. Bueno, también tiene su parte solidaria la actividad de este año, ¿no? Porque todos aquellos que acudan ese día 12 de mayo al Día de la Educación Física en la calle van a poder contribuir a una buena causa. Sí, una grandísima causa que es una colaboración con la asociación Corriendo con el Corazón Hugo, que es muy conocida aquí en Zamora, muy relacionada con el mundo del deporte. Bueno, entonces todos aquellos alumnos que participan de manera voluntaria pueden aportar un euro para esta asociación. Para nosotros es muy especial, ¿no? Además valoramos mucho el trabajo que hace Raúl Vara, que además colabora con nosotros. Sí, a Raúl le das un micro y se vuelve loco. Pues eso lo va a hacer. Para animar allí a todos los que estén, a los que se pasen por allí al lado. Sí, sí, va a ser uno de nuestros speakers, que ya estuvo el primer año, y bueno, acabó bailando hoy con los niños y todo. El primer año también incluso nos dejaron en el equipo de música, desde su asociación, o sea que nosotros tenemos mucha ilusión por colaborar con ellos. Y animo a todos a que den ese euro voluntario. Y bueno, si quieren dar más, pues mejor. Siempre es una buena causa, es verdad, con la que es un gusto colaborar. Sí, porque además es un dinero que sabes que realmente va donde tiene que ir. Eso es verdad. Vamos a ver cómo acabó ese primer día de la educación física en la calle, que se celebró en el año 2019 en la Plaza de la Marina. Vemos cómo terminó y ahora seguimos. ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Nos vemos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Estamos en Zamora! ¡Zamora! ¡Día de la edad de la edad! ¡La educación física en la calle! ¡No nos lo creemos! ¡Estamos emocionados! ¡Hemos sacado la educación física a la calle! ¿Hacía un poco de frío ese día o son cosas mías? Sí, sí, sí. Yo de hecho creo que tengo un plus más debajo. No nos llovió, que llovió el día anterior y ese día no llovió, pero sí que corría un poquillo el aire. Bueno, otra moraleja más, que aunque haga frío da igual, se sale a la calle y se hace ejercicio igualmente, que es igual de sano, ¿verdad? Sí, sí. Aunque te mojes. Bueno, una de las reivindicaciones de este día también es... Puestos ya en clase y con el currículo en la mano. A ver, ¿qué más reivindicamos como profesora de educación física? Una de las cosas que reivindicamos es que un aumento de horario de educación física, que pasemos de las dos horas semanales a las tres horas. Ahora estamos en pleno proceso de desarrollo de la LOMLOE, ya ha salido el red de la que te enseñan otras mínimas, en Castilla y León todavía no ha salido el currículum, no sabemos si van a aumentar o no. En algunas comunidades sí que lo han hecho. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Canarias y de Galicia, que han tenido un aumento de horario. Otra cosa que pedimos es que se... Ahora, actualmente, en segundo de bachillerato no hay educación física, pedimos que se ponga, ¿no? Es una cosa que, por ejemplo, a mí los alumnos me decían en este año, los de primer bachillerato, Cristina, estamos enfadados, estamos viendo la matrícula del año que viene y no aparece educación física. Entonces, a ellos les vendría bien para estudiar mejor y también hay muchos alumnos que quieren hacer luego algunos estudios relacionados con la actividad física, ¿no? Bien la propia carrera de educación física o estudios, por ejemplo, relacionados con la medicina, que estos contenidos les vienen muy bien, ¿no? O incluso oposiciones, opositar a bomberos, a policía, pues todo esto les viene muy bien. Otra de las reivindicaciones que hacemos es la inclusión de la educación física en los ciclos de formación profesional básica y grado medio. Sobre todo en la formación profesional básica, yo lo veo fundamental. Son alumnos que todavía son menores, tienen 15 años, 16, estamos en una edad clave para la creación de hábitos de vida y si no tienen educación física, abandonan, empiezan a fumar y les viene muy bien esta asignatura. Luego también queremos que se pide que haya una educación física coherente. De hecho, este año, por ejemplo, en la redacción de las enseñanzas mínimas, las mismas personas han hecho el currículum de primaria, de secundaria y bachillerato, con lo cual hay una secuencia lógica y hay una continuidad. Entonces, bueno, queremos que se nos valore la asignatura y a ver si llega este momento horario. ¿Lo veis complicado? Sí. ¿O lo veis factible? Yo soy un poco pesimista, ¿no? Sobre todo lo de las tres horas. Yo creo que lo de la FP básica, yo no lo veo tan complicado. De hecho, yo en mi instituto de FP básica y cuando se lo comentan los compañeros, todos dicen, pues creemos que sí, que vendría muy bien que tuvieran FP básica. Y lo de segundo de bachillerato, bueno, siempre las comunidades tienen un margen de poner una asignatura optativa propia de la comunidad y ahí se podría hacer. De hecho, en Asturias ya existe, en algunas comunidades ya existe. Lo de la tercera hora es más complicado, pero bueno. Sí, porque sería aumentar, supongo, el personal también o reducir horas de otras asignaturas. Eso es. Que si pones una tercera hora, se lo tienes que quitar a tu asignatura. Bueno, habría que aprender a equilibrar, ¿no? Supongo también que... Y claro, todos defendemos un poco lo nuestro. Sí, a ver quién puede más, ¿no? Sí, sí. ¿Qué asignatura es la que tiene más poder aquí? ¿Quién es la que tiene más músculo? ¿No? Bueno, que tampoco es una lucha, ¿no? Entre asignaturas, sino que sería completar un currículo lo más equilibrado, lo mejor, lo más favorable posible. Y hacer las recomendaciones de la OMS, ¿no? Que lo ideal sería que los alumnos hicieran mínimo tres horas de ejercicio a la semana. Y muchos solo hacen la educación física que hacen en el instituto, fuera no hacen nada. Entonces, bueno. Además, este año con ese lema de educación física, sosteniendo la salud y el planeta. Sí, sí. Porque este año va desde el... A ver, esta actividad está organizada por el Consejo General, con el Consejo Nacional. Y este año en que yo voy a darle un toque especial y vincularlo con los ODS. Cada año se va a vincular a unos ODS diferentes y este año, pues, nos centramos en la conservación del planeta. Eso es. Por eso, cuando veamos la canción... Eso es. A lo que te iba a decir, que vamos a hablar... Los elementos de la naturaleza, del sol, así... Y luego, lo que comenté antes, ¿no? De cuando hacemos talleres, pues, hemos incluido los materiales autoconstruidos. Va a haber una actividad, por ejemplo, con botes de suavizantes, utilizados a modo de panache. Para que también la ecología sea una guía fundamental, ¿no? En la educación de los jóvenes, que son, al final, los que tienen que sostenernos en el futuro, ¿no? A nosotros y al planeta, a todos, un poco. Bueno, hablábamos de la coreografía. Mira, esa famosa coreografía, que es una de las actividades estrellas del Día de la Educación Física en la calle ya, todos los años, se haga en casa o se haga en la calle o en el centro escolar. Esta coreografía, que primero ejemplifica en los propios profesores de Educación Física, no sé... Sí, sí. ¿Cuánto estrés supone preparar este vídeo, Cristina? Bueno, hasta que nos hemos coordinado para poder quedar un día todos. De hecho, queríamos que hubiera chicos, que había chicos, pero al final es que no encontrábamos una fecha que pudiéramos... que pudiéramos ir, luego para aprendérnosla. Luego que, claro, que si tú grabas y quieres que la gente lo vea del lado derecho, tienes que empezar con el lado izquierdo. Y empezamos con el izquierdo y con el derecho, ¿cómo lo hacemos? Ese modo espejo de trabajar es muy difícil también, es verdad. Yo ya, para los profes, como normalmente no trabajamos sin espejo, pues tienes que empezar con el izquierdo para que los niños lo hagan con el derecho. Y nos vemos locos a veces. Bueno, el resultado del vídeo, que es el ejemplo de lo que tienen que hacer los niños para terminar la actividad del Día de la Educación Física en la calle, es este vídeo que vamos a ver. Pues eso es complicado, ¿no? Aprendérselo todos a la vez, que bailemos todos a la vez, claro, porque los grupos de baile tienen su mérito, que son profesionales, pero esto... Bueno, nosotros, pues, es que hemos tenido además la suerte de contratar con Lara, que es la que está en el medio, que también es profesora, aparte de profesora de Educación Física, es profesora de Zumba, que es la que ha creado la coreografía, y primero se grabó ella, lo aprendimos, lo hicimos todos. O sea, que este año, a pesar de que se ha hecho toda la carrera, organizar todo esto, sí que os ha dado tiempo a ensayar y preparar el megavídeo. Vamos, el ensayo ha sido cada uno en casa, esto ha sido la primera vez que nos hemos juntado. El primer ensayo grupal ha sido este, no ha quedado tan mal, oye, después de todo, ya casi sois profesionales. Sí, sí, como nos gusta poco bailar, pues. Verdad que sí, bueno, el año pasado vimos a todos los grupos que participaban de los colegios y de los centros educativos que participaban, les vimos haciendo este baile en los patios, por ejemplo, en los colegios, en las instalaciones exteriores. Este año les vamos a ver el propio día 12 de mayo haciéndolo en la calle, ¿no? De lo que se trata es eso, de que en las tres plazas a la vez se baile esto. A la vez se baile esto, sí. Este año, para otro año, a lo mejor lo que hacemos es juntarnos todos en una plaza y hacerlo a la vez. Pero bueno, este año cada uno va a ser en su plaza, pero a la vez lo vamos a bailar. No obstante, como quedó tan bonito, lo mantendremos también en cada uno de nuestros centros. Ya engañaremos, yo ya les he mandado el vídeo a mis compañeros en la plataforma que tenemos educativa, para que vayan practicando. Ah, o sea, que esa personalización por colegios y por centros escolares la vais a mantener. Sí, porque yo creo que quedó bien, entonces. Sí, la hemos quedado. Y además, sí, para implicar también un poco a los compañeros, ¿no? Porque si no, solo los que nos acompañan este día lo ven, el resto no participan tanto del Día de Educación Física en la calle. Porque esto parece una guerra solo de la educación física, pero al final es una batallita que involucra a todos. Sí, sí. Veo yo, ¿no? Sí. Y cómo de mal te miran los compañeros de matemáticas, por ejemplo. No, bueno, sé. No llega la sangre al río. Ya, dicen, ya viene la loca esta. Ya viene Cristina, hago los bailes. Hago así, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero al final es muy divertido, ¿no? Y que toda la comunidad escolar participe en una actividad así, yo creo que es positivo para todos. Sí, la verdad es que une mucho. El año pasado, además, fue como una liberación. Porque como fue un año tan feo y así, de repente hicimos la coreografía, fue como, bueno, qué divertido, ¿no? Sí, sí. De verdad, podemos hacer algo divertido y diferente, ¿no? Sí, sí. Para desahogar un poco de un año tan complicado. Bueno, a la gente que está en casa, ¿qué les dices para que se animen también a involucrarse en actividades de este tipo, Cristina? Pues que verán lo beneficioso que es para todos, ¿no? En realizar actividad física, cómo se van a divertir y lo bien que se van a sentir después, ¿no? Porque a veces te da un poco de pereza al arrancar a hacer algo, pero después lo has hecho y dices, ¡pum! Qué bien estoy, ¿no? Y que socialmente, además, te ayuda a conocer más gente, a estar mejor. Y, bueno, también animo a la gente a que se pase un poquillo el jueves por la mañana, que vaya por las diferentes plazas, ¿no? Y que vea a los niños jugar, que siempre va a ser muy divertido. Eso es, que si van por la Marina, por la Plaza de la Constitución o por la Plaza Mayor, que no se asusten de ver a tanto niño o adolescente, que es una cosa que les va a encantar. Que no se enfaden tampoco, si... No, no creo que se enfaden, no. Seguro que no. Si en algún momento les entropecen un poco más, tendríamos a ser respetuosos, pero bueno. Bueno, y si no, que orillen un poco. Eso es. Cristina, de nuevo y otra vez, felicidades por esta iniciativa, porque al final es una cosa súper bonita. Sí, sí. Y nada, que sigáis en ello y que salga todo muy bien. Muchas gracias y gracias a vosotros, ¿no? Por la difusión que nos dais. Pues nosotros aquí estamos dispuestos para meternos en todos los charcos que haya que meterse. Gracias. Y a todos ustedes, vamos a hacer otro alto pequeño en el camino y volvemos después con otra actividad que retoma cierta normalidad después de los parones de los últimos años. Vamos a hablar de las fiestas del Cristo de Morales, que están a la vuelta de la esquina. Bueno, pues en Morales del Vino ya se respira aire de Cristo, ya se respira aire de fiesta, ya está todo en la pradera preparado, ya está el pueblo metido de lleno. Muy buenas, Rubén, Juanma, ¿cómo estáis? Ya está todo el pueblo metido de lleno en las fiestas, ya habéis empezado. Hemos hecho el arranque este fin de semana, ha sido un éxito y bueno, pues ha sido el calentamiento de lo fuerte. El calentamiento de lo que nos espera ahora en los próximos días, ¿no? Son Rubén García y Juan Manuel Pedrón, los concejales de deportes, juventud, cultura y fiestas de Morales del Vino, los encargados, además de elaborar todo el programa de las fiestas del Santísimo Cristo de Morales que tenemos aquí, las fiestas de la vuelta al Cristo, ¿no? Había muchas ganas ya, se nota que después de estos otros años que han sido muy duros, que también nos hemos dejado gente por el camino y eso también se va a notar en estos días, que son de máxima vivencia para todas las personas del pueblo y se nota que ya hay ganas de volver a compartir muchos momentos juntos, de hacer pueblo, de que exista esa unión durante todos estos días y que demostremos que somos un pueblo unido y que todos estamos para sumar y para disfrutar de estas fiestas que son de todos. Principal objetivo y principales recomendaciones para estos días. El objetivo al final es pasárnoslo bien, que todo salga bien, que nos acompañe el tiempo porque al final toda esta preparación... Eso es un deseo, no es un objetivo. Bueno, pero... ¿Has puesto las velas al Cristo? Está, el Cristo está todo con sus velitas, todo colocado y a la Virgen del Rosario, como debe ser. Y bueno, que para que se cumplan los objetivos, el deseo es necesario porque un Cristo con agua o con tiempo malo, pues no es lo mismo. Este fin de semana, como bien te decía antes, pues ha sido el tiempo que nos ha acompañado y esperemos que todo esto, esta semana, esto que entrará a las siguientes fiestas, pues vaya todo rodado. Decíamos, ese es el objetivo y las principales recomendaciones, ¿cuáles son? ¿Todavía queda algo de recomendación? La primera responsabilidad, no podemos olvidar de dónde venimos y lo que hemos pasado, esa es la primera. La segunda, muchas ganas de pasarlo bien, está claro que tenemos que disfrutar de estos días, de olvidarlo de atrás, de olvidar los malos momentos y mirar hacia adelante. Y la tercera es sumar, como he dicho antes, recalcar de que somos un pueblo unido, que estamos juntos y que vamos a pasarlo bien durante todos estos días. Vamos a ver algunas imágenes. La primera, vamos a echar la vista atrás para ver cómo fue el Cristo del año pasado, que se basó en una misa y poco más, ¿no? Pues sí, así fue, es decir, desgraciadamente no se pudo llevar a cabo, pero bueno, el tiempo parece que todo lo cura y esto poco a poco se va curando, se va cambiando y podemos volver a la normalidad. Eso es. Qué ganas había. Exactamente. Y ahora vamos a ver otras imágenes totalmente diferentes de lo que fueron las celebraciones del Cristo del año 2018-2019. No sé exactamente esta si es de 2018 o de 2019. Teníamos las dos, así que serán de un año o serán del otro. Bueno, ahí van abrigados, ¿eh? Sí. Desde 2019. Este año parece que no hace mejor. Sí. Este año el plumas ese se va a quedar en casa, ¿no? Esperemos que van máximas de 28 grados. Ah, bueno, bueno, nada, sacaremos el tirante. Así que sacamos el tirante y nos ponemos morenitos y todo. Eso es. Esto es lo que queremos, ¿no? Para el día 9. A mí se me pone la piel de gallina. Todos queremos volver, está claro que ya había ganas, han sido dos años y no se hace falta. Esa es la palabra, no se hace falta. ¿Habéis preparado un programa apto para todas las edades? Sí, hemos pensado desde los más pequeños hasta los más mayores. Pues creo que ha sido un programa que hemos elaborado conjuntamente. Muy variado. Variado en todo momento, pensando desde lo más joven, de los típicos parques infantiles, hinchables, pasando por monólogos. Momentos de convivencia, como es una parrillada popular, los desfiles de peñas, la paella popular, la carne con patatas, momentos de mucha unión y de convivencia. Que creo que ya nos hace falta a todos juntarnos y no ir cada uno a una distancia, sino que estar todos juntos. Eso es. Con todo el cuidado del mundo, pero con todo el amor del mundo también, que al final es de lo que se trata cuando tenemos cosas que celebrar. Este fin de semana ya habéis dado el pistoletazo de salida, poniéndole el mayo y con una disco móvil, ¿no? El fin de semana. Tuvimos disco móvil y orquesta el domingo. Tuvimos ya los dos días, estuvió los quintos y tuvieron la puesta el mayo. Se completó con la disco móvil que tuvimos. Y el domingo ya tuvimos también parte para los más pequeños, que tuvimos una masterclass de Bomba Kiss. Y a continuación tuvimos también sevillanas, para esa mediana edad también. Porque también, bueno, nos gustan a todos realmente. Pero bueno, para dar un poquito a todos y acabamos con la orquesta. Entonces, bueno, pues esa es un poco la línea. Yo creo que el objetivo que hemos marcado es que tiene que haber cavidad para todos. Es más, tenemos diferentes colectivos. Ya tenemos un grupo de costura, por ejemplo, que es una asociación Temis de Morales, pues que hace la exposición de la ropa tradicional que ellas mismas bordan con sus propias manos durante todo el año. Y va a estar ahí el sábado para poderla visitar también, por ejemplo. Es decir, sí que hemos querido contar con todos, somos un pueblo grande y tenemos que demostrar que estamos unidos, como bien ha dicho Juanma, y que vamos a sacar toda la luz y adelante. Eso es, durante toda esta semana las celebraciones se trasladan a lo que es la Ermita del Cristo, porque se está haciendo la novena durante todos estos días. Y luego la fiesta, fiesta, vuelve el viernes, a partir del viernes día 6. Empezamos ya de lleno a lo grande con el pregón y con la concentración de peñas. Sí, ese es el día de arranque, es el día de inicio, que lo hemos querido llamar el día de las peñas, nunca había tenido ese nombre, pero bueno, al final sí que es un día en el que los que son protagonistas son las peñas, que vamos a tener una concentración de peñas con un desfile con la charanga, después el pregón que se dará en el ayuntamiento por parte de los quintos, después hemos querido tener una parrillada para en vez de cada uno ir a cenar por su lado, hacer fuerza, hacer unión y estar todos juntos, y después ya de la parrillada tenemos una discoteca móvil para pasar la noche. Eso empieza el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, que es el día grande, todos esos días hay orquesta, hay música, hay disco móvil, hay algo para mover el cuerpo. También tenemos espectáculos de magia, tenemos juegos infantiles, tenemos monologuistas, creo que hay que buscar un poco la variedad, tanto para los mayores como para los jóvenes. Es verdad que tenemos una población muy joven, entonces claro, también es verdad que hay más fiesta, hay más... Exigen mucho los jóvenes cuando llegan las fiestas. Pero bueno, al final, cuando llega el momento, tengamos lo que tengamos, porque han sido años duros también, porque las cosas como son, la situación no era la mejor, hemos conseguido, yo creo que estabilizar un poco las cuentas municipales, no hemos hecho, es un programa sencillo, tampoco hemos querido hacer grandes derroches, porque creo que al final lo importante es que en el día a día el proveedor del pueblo pueda ir cobrando en su debido tiempo, y no por querer hacer unas fiestas muy grandes, al final lo que consigamos es que esté la deuda hasta arriba. No se puede tirar la casa por la ventana sin conocimiento. Hay que pisar la tierra y saber dónde estamos y a lo que se puede llegar. Eso es. Y hay actividades y eventos también que, como es tradición también en Morales, se reparten entre los que se celebran en el pueblo y los que se celebran luego en la pradera, ¿no? ¿Cómo habéis equilibrado eso? Pues es complicado de equilibrar, pero bueno, al final son estos tradicionales, es decir, que al final cada día va marcado, pues el día de la pradera fuerte y grande es la noche del día 8, entonces ahí tenemos ya una macro preparada para la fiesta de la pradera. Tenemos el día anterior ya el sábado, es cuando tenemos por la tarde también un tardeo que hemos metido ahí, es decir, y tenemos también una disco móvil, pero después el día del Cristo, que evidentemente es el día de la pradera, tenemos también a un grupo de coros y danzas de aquí de Zamora, que también antes de la procesión de regreso vamos a ver también allí la actuación, y también un chico del pueblo que va... Va a empezar con una discoteca móvil y se ofreció y va a estar allí por la tarde animando también la pradera. La pradera, ¿los de Morales sois muy de pradera o es más de la gente que va al Cristo a pasar el día también? Pues a ver... De Morales somos de la pradera el día 9 y el día 8, son los días principales de la pradera, cuando decías que cómo se repartía el programa, los días de estar en un sitio o en otro, los días principales de estar en la ermita de la pradera es el día 8 y el día 9 de mayo. Es tradición desde hace mucho tiempo, son los días principales, sí que es verdad que a lo mejor la gente del Alfoz y de Zamora, pues los días previos y los días posteriores, pues también se pasa por allí, pero la gente del pueblo principalmente son esos dos días. Porque tú vas en el día 9, que nosotros vamos y hemos ido muchos años, y es verdad que te encuentras a mucha gente de Morales, pero también a mucha gente que no es de Morales, ¿no? Es más, la previsión es que este año, tanto el viernes como el sábado, como el domingo, se espera que mucha gente de Zamora y su Alfoz vayan allí, porque es muy típico... Yo he vivido la parte de Zamora también, y es lo típico, el ir al Cristo a allí comer la tortilla de patatas, extender allí la manza y sacar allí el tapir. Y comprar las rosquillas. Muy importante. Oh no, que nadie se olvide de las rosquillas y las avellanas. Muy importante. Y aprovechamos ya para invitar a la gente del Alfoz y de la capital para que se acerque a Morales, a estar con nosotros y que también disfrute de las fiestas como uno más. Están totalmente invitados. Eso. Y esas caminatas hasta la ermita, durante toda esta semana y también especialmente el día 9, ¿no? Pues sí, la verdad que las novenas es algo tradicional, el bajar a las 7 y media de la tarde a la ermita al Cristo. Yo ya, mira, el día 1 ya arranqué ya directamente la primera caminata, que no será la primera, sino que habrá alguna más, en la medida de lo que pueda, porque muchas veces no se puede hacer todo, pero sí, a ver, yo creo que la gente del pueblo tiene mucha devoción al Cristo de Morales y la verdad que ya se ve, ya hay mucho movimiento. Eso es, y después de dos años, como decíamos, pues con las ganas que hay de volver a retomar todas las tradiciones es muy importante. ¿Alguna cosa en la que hayáis puesto especial cariño este año para organizar este programa? Creo que el programa en general está hecho con el máximo cariño. Es decir, al final, para nosotros es la primera vez que vamos a organizar estas fiestas, es decir, que también es nuestro punto de inicio. ¡Qué presión, por favor! Pero como la ilusión está como el primer día, pues evidentemente creo que está todo pensado en todo y creo que lo hemos hecho con la mayor ilusión, es decir, es un trabajo de mucho tiempo y ahora el día 6 esperemos que dé su fruto. Claro, que no me he dado cuenta yo, había habido cambio de corporación en 2019 y en 2020, que hubiera sido el primer año, os quedó por hacer, digamos, ¿no? Estaba hecho, pero no se puede llevar a cabo. No nos dejaron hacer. Todo preparado al 100%, porque estaba todo preparado y mira, pues al final se cayó. En el 2020, ya ha dado, en 2021 ya ha dado casi por hecho que no se hacía nada y en este todavía, a principio del año, había algo. Es decir, que nos ha tocado encima correr mucho para llegar a realizar el programa. Pero bueno, esperemos que salga todo bien, confiamos en que a la gente le gusta e invitamos a, tanto evidentemente los de Morales es su fiesta, pero a la gente de Zamora y Alpoz a que puedan participar de nuestras fiestas. Cuando organizáis un programa de este tipo, cuando empezasteis a planificarlo, tanto el de 2020, sé que quedó en el aire como este, que ya se puede llevar a cabo con más seguridad, ¿qué es lo que habéis pensado que no puede fallar? No sé si son las comidas comunes, la paella, por ejemplo, la música, ¿qué no puede fallar? No puede fallar nada, porque al final cada parte del programa tiene un público a lo mejor más específico, como hemos dicho, variedad de edades, entonces consideramos que no puede fallar nada y hemos cuidado cada detalle con el máximo mismo para que así sea, para que nada falle. Está hasta Soledad Luna, no creo que se quejen en Morales. No, no, pero es que es una asidua a Morales, es decir, está en el grupo de gimnasia, ¿cómo no...? Ah, claro, entonces nada. No, 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 tenía que estar, era requisito obligatorio. Antes de nada, lo primero que se cerró fue la actuación de Soledad Luna, sin lugar a dudar, y lo bien que os lo vais a pasar con Soledad Luna. La verdad que sí, es decir, es un sol, como ella misma lo dice. Es verdad. Juegos tradicionales, último día con patatas con carne, con otro desfile de peñas. ¿Cuántas peñas hay? Oficiales tenemos 22 peñas, casi 500 personas, entre niños y adultos. La verdad que es sorprendente, porque partimos de un parón y hemos vuelto a arrancar y no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, y para nosotros ha sido ilusionante tener 22 peñas y 500 personas de peñas. ¿Y qué papel ejercen las peñas en las fiestas? No sé si cada uno va a su rollo o realmente el ambiente que dan las peñas y que mueve. Lo que hemos intentado buscar con el programa es un guión, como hemos recalcado muchas veces, y das cuenta, lo he dicho varias veces ya, y es darle color a alegría y estar juntos. El fin de las fiestas yo creo que es el de compartir los momentos y poner en valor lo que tenemos en común, que es nuestro pueblo. ¿Y fuegos artificiales para despedir las fiestas? Miércoles 11 de mayo. Ah, las 11 de la noche. Hasta el miércoles, ¿eh? O sea, que sí que vais a estar... No, no, si entretenidos vamos a estar... Hilando el carrete, bien. Sí. Pero bueno, es lo que es el colofón final, siempre, bueno, esto al final es tradición, todo lo que se ha venido realizando. Sí que es verdad que es novedad este año, en la calle Los Almendros, donde vamos a realizarla. Fue todo por recomendaciones, y aparte, bueno, buscamos que sea lo más vistoso posible y atraer al máximo número de gente para que todo el mundo pueda disfrutar. Eso es, bueno, pues que disfrutéis mucho. Intentaremos. Te invitamos a que lo pases con nosotros también. Vamos, yo seguro que no sé cuándo, pero algún día me acerco seguro. Obligatorio. Me tengo que organizar también, tengo que mirar la agenda, pero sí, 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 sí. Algún día, Sara, seguro que se pasa por el Cristo de Morales, no lo dudéis. Lo controlaremos. Soy otra asidua, yo también. Sea trabajando o sea en ocio, yo al final acabo pasando por allí. Chicos, muchísimas gracias. A vosotros. De verdad, disfrutad mucho y que todo el mundo que pase por allí, que disfrute mucho de la vuelta a las fiestas del Cristo de Morales. Lo contaremos, porque lo vamos a contar, vamos a estar, la 8 Zamora también va a estar en las fiestas de Morales, contando también cómo se desarrollan esos actos festivos. Y con ellos vamos a hacer otra parada en el camino, parando también, valga la redundancia, en la Galería de Arte Espacio 36, porque allí podemos ver durante estos días una nueva exposición, que son, hasta el 11 de mayo, acuarelas de Magdalena, España, Luque. Obras en las que el artista logra seductoras atmósferas valiéndose de tonos cálidos y luminosos, con los que hacemos otro alto en el camino. Volvemos enseguida. Gracias. 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 Aquí estuvo Pablo Carretero. Gracias. 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 de ceremonia. Si es Samuel Cuervo. Samuel que tal estás. Debo reconocer que nervioso. No esperaba tanto público. Gracias a todos por venir y la verdad nervioso, pero también emocionado de ver cómo este formato poético, esta competición tiene calado en Zamora. A ver si con suerte se puede ir repitiendo y sale una sede de Poetry Slam Zamora. Eso sería fantástico. No, 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 pero lo primero es que está esto a reventar. Hemos visto, ya hemos visto antes en el sumario toda la gente que había haciendo cola, la respuesta, ¿os la esperabais? No sabíamos. Cuando organizas un evento siempre está el miedo de que te confirman 100 y luego vienen 30 o te avisan dos y al final llenamos una sala con 60 personas. Gracias de nuevo a todos. Y sobre todo por la participación. Teníamos nueve plazas disponibles que se llenaron prácticamente enseguida hasta el punto de que contamos también con reservas que han venido. Contamos con suplentes por si alguno de los que ya estaba inscrito fallaba, con lo cual muy contentos de la acogida y deseando ver el arte que comparten con nosotros. ¿Cómo es el formato? Esto de la gente, los que nos están viendo de fuera que llegan a Slam Poetry. ¿Qué es esto? Pues mira, el Slam Poetry son 12 poetas, 3 minutos, el público decide. Fin. Vamos a repartir unas pizarras en el público, luego explicaremos en detalle el funcionamiento. El público vota a cada poeta después de su intervención y los tres mejor votados pasan a una segunda ronda en la que ya luchan por el podio, la corona del ganador de la velada. Normalmente cada sede organiza una temporada larga en formato liga y el que gana la liga va a un gran torneo nacional de las sedes que estamos inscritos porque somos treinta y tantas, treinta y cinco sedes a nivel España coordinados por Poetry Slam España y la verdad la experiencia de llegar a un nacional es increíble, es incomparable. Bueno, en unos momentos veremos cómo es este formato ya con la gente leyendo sus poemas y tal, pero vamos a preguntar por aquí para empezar, ¿qué es lo que más os está gustando de, os gusta a vosotros la poesía? Por supuesto, la trabajamos en la escuela y consideramos que el poder de la palabra es, bueno, importantísimo y trasciende todos los tiempos. Qué bonito, ¿y el formato qué te parece esto de...? Bueno, hacer participar al público es genial porque lo ves y es un contacto muy directo con los poetas y perfecto. Bueno, vamos a seguir preguntando, vamos a seguir por aquí, ¿qué le parece este formato? ¿Qué le parece esto de la Slam Poetry? Bien, me parece una iniciativa estupenda y me encanta que se hagan Zamora. Hay muchísima gente, a Zamora le gusta la poesía. Muchos poetas y muy buenos y muy reconocidos. Tenemos a Claudio Rodríguez, a León Felipe, a... no sé, no se me ocurren más. Y a Benito. Hablaremos con Benito también después, por supuesto. Y vamos a continuar, vamos a preguntar porque tenemos... Bueno, de hecho tenemos aquí a una poetisa también Zamorana multi... Bueno, multifacética podríamos decir, por supuesto, porque también pintora, que es Charo, Charo... ¿Qué te esperas, Charo Antón, de...? Pues mira, para mí es súper novedoso, por eso me he apuntado, porque tenía que estar en la biblioteca pública, que está lo de escritoras de Castilla y León, el mapa de escritoras que lo presentan hoy y también estoy yo en ese mapa. Pero esto me apunté y yo soy muy cumplidora. Me apunté y además que me atrae mucho, porque es algo nuevo para mí y creo que voy a aprender y me lo voy a pasar bien. Bueno, pues vamos a ver en unos minutos cómo es esto nuevo del Slam Poetry, cómo es esta competición y, por supuesto, el nivelazo que hay aquí en Zamora y que, por supuesto, está siendo muy seguido por todos los zamoranos. ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! Mis zapas arriba tengo un ocho. Y para ver, miles de personas gritando, pero en mi cabeza siguiente, lo querías. Tu deseo fue conseguido. No por mucho tiempo. ¡La bala, muy grandiosa! Hola Edu, pues os pongo un contexto. Ahora mismo acaba de terminar el primer poeta y estos no han hecho nada más que empezar. Ahora continuarán con los otros, lo que habíamos dicho. Luego pasarán a la segunda ronda tres, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Efectivamente, bueno, están ahora mismo el segundo poeta y la verdad es que encantados, nerviosos, pero ilusionados porque la verdad es que ha sido un éxito de gente. No esperábamos tanta gente y nada. Bueno, deciros que el Slam lo organiza Poetiza. Poetiza, por supuesto, de la que es coordinadora. Por cierto, no lo hemos dicho. Benito Pascual, famoso poeta Zamora, ¿no? Gracias. Y lo organiza Poetiza y es como un aperitivo, ¿no? Exactamente. Bueno, deciros que el festival en sí tendrá lugar en mayo y esto es, como tú decías, la antesala del festival. El festival que está patrocinado por el ayuntamiento y la diputación, lo tengo que decir, y más colaboradores y más patrocinadores. Y, bueno, ya estáis viendo el ambiente que hay de gente. Sí, es una cosa que quiero decir, muy cordial, sabemos que es una competición, pero quiero decir, y, por supuesto, lo que estamos diciendo los maestros de ceremonias, está moviendo al público muchísimo. También de esto se trata, ¿no? Claro. Samuel, que es de Slam Valladolid, pues tiene mucha experiencia. Es una fiesta, al fin y al cabo. Esto se hace más, normalmente. Claro. Digamos que cada provincia, bueno, cada provincia no, pero muchas provincias tienen un grupo de poetas, de gente que normalmente, de forma periódica, pues se reúne cada cierto tiempo. Y después hay una fase nacional donde, bueno, pues se presentan gente de todas las provincias. Zamora no tiene slam, por eso hemos recurrido, en este caso, a Slam Valladolid, claro. Bueno, en cualquier caso, esta puede ser la primera piedra, ¿no? Esperemos que a partir de aquí, pues la gente se anime y yo estoy convencido de que va a salir un grupo de slam y tendremos a Slam Valladolid. Por cierto, ahora lo que estamos viendo, Benito, es... Porque esto es alatorio, lo hemos dicho, ¿no? Claro, claro. Que es lo que va a ocurrir. Por cierto, ahí tenemos al primer poeta que ha actuado. ¿Qué tal, por cierto, el nivel? Bien, ¿no? Muy bien, porque además es un chico jovencito. Yo no conocía a ninguno de los slamers y me ha parecido con una frescura, una puesta en escena muy interesante. ¿Qué se valora? Yo creo que se valora todo. Se valora, por supuesto, el contenido del poema, pero yo creo que prima, digamos, la forma. Él, como en este caso, pues lo ha recitado, lo ha declamado y, bueno, no sé, el público yo creo que cada uno tendrá su criterio. Tendrá su criterio, es una cosa completamente subjetiva, pero... Claro, claro, sí, sí, sí. Pero eso, un poco la puesta en escena, cómo está construido, la historia que está contando, ¿no? Claro, pero... Vamos a ver ahora, estamos escuchando a ver quién va a ser el siguiente. Carolina del Barrio. La segunda, Carolina del Barrio. Carolina del Barrio. Va a ser la segunda en salir. A ver si podemos escucharle un momentín. No lo conocemos. No lo conocemos a ninguna. No conocemos a ninguna. Lo vamos a escuchar ahora en unos momentos. No lo vamos a tener que callar un poquito para ver si podemos escucharle. No podemos molestarles mucho. A ver qué tal es. Miedo al fracaso. Miedo al miedo. Me escondo por si acaso. Sabéis todos tanto. Y yo soy tan tonta. Me muero de espanto y casi ni se nota. Calla, que lo canto. Lobotomizadme. Guatadme a la soga. Contadme otro cuento. Tanta soberbia ahoga. Médico escéptico. Crítico científico. Receta de psiquiátrico. Paladio cadelático. Mística y caótica. La loca de la casa. Que no se casa. Que no se cansa. De llevaros la contraria. Uniformes de la autoridad. ¡Dad, dad, dad palos! Que somos de los malos. O esa es su verdad. Nos hiciste creer que no teníamos poder. Que la decisión era una innovación. Y ahora miro, miro dentro. ¿Qué hay en lo profundo? ¿Cómo ser el centro de mi vida? El poder no lo conocía. Redefinir esa palabra, joder. Poder. 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 Ni amo, ni esposo, ni esposo. Y con esto que viene a continuación, cerramos nuestro programa de hoy. Nos vamos a despedir de fiestas. Porque ya que hemos retomado un poco la rutina de celebrar las cosas como manda la tradición, pues vamos a hacerlo en condiciones. Y lo vamos a hacer desde Santa Clara de Abedillo. Durante este fin de semana se celebraban la fiesta del Cristo del Humilladero. Y hasta allí se fueron nuestras compañeras Cristina y Palmira para ver cómo retomaban una de las tradiciones que es la subasta de andas. Con este reportaje de ellas dos nos despedimos hoy. Mañana, ya saben, a las cuatro un punto de la tarde. Aquí les esperamos y ahora les dejamos con el campo y provincia con Martina Carrión. Les invitamos a participar en las fiestas del Santísimo Cristo del Humilladero en Santa Clara de Abedillo. En una excelente tarde soleada la cita comienza en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de origen románico y que destaca por su gran tamaño. En la Santa Misa participa buena parte de los vecinos de Abedillo. La Santa Clara de Abedillo La Santa Clara de Abedillo La Santa Clara de Abedillo ¡Gracias! Al concluir la misma sale en procesión la imagen del Niño Jesús, portado por los niños del pueblo, la imagen de la Virgen María y la del Santísimo Cristo del Humilladero, con gran devoción en este municipio. Acompaña la procesión poniendo los mejores sonidos la banda de cornetas y tambores de Jesús Nazareno de Zamora. El desfile parte de la iglesia parroquial y se dirige a la ermita del Santísimo Cristo del Humilladero. Acompaña la procesión poniendo los mejores sonidos la banda de cornetas y tambores de Jesús Nazareno de Zamora. Acompaña la procesión poniendo los mejores sonidos la banda de cornetas y tambores de Jesús Nazareno de Zamora. Acompaña la procesión poniendo los mejores sonidos la banda de cornetas y tambores de Jesús Nazareno de Zamora. Pues estamos con el alcalde de Santa Clara de Abedillo, Ricardo Tomé. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Una celebración estupenda la que estamos teniendo esta tarde. Cuéntanos un poquito todo lo que hemos estado viviendo hasta ahora y lo que nos queda por delante. Hemos empezado con una misa y cuéntanos un poquito en honor a quien son estas fiestas y estas celebraciones. Pues mira, esta fiesta ya la dice el reportaje de data de muchos años atrás. Trae ahí un arraigo enorme, traiciones, sensaciones, emociones y todo eso lo conlleva a la gente que vemos que acude en masa porque ha habido una cantidad enorme de gente. Entonces, referente a tu pregunta, es primeramente la misa solene que otros años se dice con coro, este año no la ha podido ser porque están de puente. Y a continuación de la misa, como vemos, pues procesionan tres imágenes que son las del niño Jesús, a continuación la madre la virgen y por último el Cristo que es en honor a quien se celebra esta fiesta, al Cristo del humilladero. El bendito Cristo del humilladero es en honor a quien celebramos el día nuestro grande de fiesta. Ya en la ermita tiene lugar una de las grandes tradiciones de esta localidad, la subasta de las andas. Se puja por cada uno de los cuatro brazos de las andas del Cristo, por acercarlo al altar y por colocarlo en el mismo. Y cien a las tres. ¿Nombre? Por el brazo izquierdo de atrás. ¿Hay alguna persona que tiene voluntad de mandar? Ochenta. Ochenta euros a la una. Cien. Cien a la una. Cien a las dos. Y cien a las tres. Hemos visto que salían después de la misa en esa pequeña procesión hasta la ermita y ahí hemos visto un acto muy tradicional como es el de la subasta. Cuéntanos en qué consiste para la gente que no lo conozca. Sí, pues mira, en breve, te digo, antes, antiguamente, esto se mandaba en los chavas, panegas, lo que era especie de en su tiempo, los muy antiguos. Pasó a ser de pesetas y después, claro, ya ahora en euros y la gente, pues bueno, pues manda según ellos le parecen por devoción, enfermedades, cosas que han tenido, que a tanta fe como le tienen al bendito Cristo, pues al final es por lo que mandan y empujan. Y como es una subasta libre, pues claro, el que más manda es el que se queda con ella. Y ahí meten ya las andas hacia adentro de la ermita y después hacen las otras dos cuartas, que es la de alargarlo y la de colocarlo. El dinero que se recauda, ¿para qué fondos van? ¿Para quiénes? ¿Para dónde va? El dinero que se recauda, hay una cartilla, la ermita en sí es del pueblo, o sea, no es del obispado, la ermita es propiedad del pueblo y como tal la cuidamos, la veneramos y la protegemos. Entonces el dinero va a una cartilla y siempre y cuando se le dé, se tira de ella para restauración, mantenimiento, nunca ha hecho falta debido a que siempre, siempre lo pone el pueblo. Cuando hay algo que, entonces el pueblo coopera a la voluntad, pero sale suficiente dinero para hacer todas las restauraciones posibles y no tener que andar tirando de la cartilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues estamos con Lauren, que es una de las mujeres que ha pujado en esa subasta que hemos visto. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo es esa tradición de pujar por las andas? ¿Cómo es? Bueno, bueno, data de muy antiguo, entonces, bueno, por devoción y yo en este caso ha sido inesperado, o sea, se me ha ocurrido en el momento cuando estaba empujando, como normalmente, sí que pujan más. Y hoy he visto que no mandaba nadie, digo, bueno, pues voy a mandar, entonces, por eso se me ha ocurrido, que no es una promesa, ni por nada de nada, simplemente por eso. ¿Por cuánto ha pujado usted? 150. ¿150 euros? ¿Y por qué parte ha sido? Por colocar el Cristo. Por colocar el Cristo, el ermita. Bueno, me imagino que una gran satisfacción cuando uno es de aquí, de Abedillo, ¿verdad? Te sigue emocionando muchísimo, no sé si son nervios, el colocar el Cristo tendrá algo que no se puede explicar si no lo vives, o sea, y entonces es una emoción tremenda, o sea, yo me pongo nerviosa y bueno. El Cristo queda en la ermita, el resto de las imágenes y los vecinos vuelven a la iglesia parroquial. Bueno, pues estos son los niños que han llevado la imagen del niño Jesús, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, contadme, ¿cuántos años tenéis y de dónde sois? Tengo 14 de Zamora. ¿Eres de Zamora y qué relación tienes con Santa Clara de Abedillo? De familia. La familia, o sea, que sueles venir bastante. Sí, vengo todos los fines de semana. Todos los fines de semana, ¿seguro que tienes aquí a los abuelos o a quién más tienes? Sí, tengo a mis abuelos, a mi padre, a mi tío. Muy bien. Oye, ¿y qué tal lo de llevar la imagen? ¿Ha sido muy pesado, te ha costado mucho o ha estado bien? Ha estado bien. Hay algunos momentos que pesa más o menos por las costas, pero ha estado bien. ¿Era la primera vez que lo llevabas? Yo sí. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Te hacía ilusión? Sí. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Saúl. ¿De dónde eres, Saúl? De Salamanca. De Salamanca. ¿Y qué relación tienes con Santa Clara de Abedillo? Mi familia. Mi familia. ¿Y sueles venir mucho aquí al pueblo? Casi todos los días. Casi todos los días. ¿Y te gusta mucho? Sí. Oye, ¿cómo ha sido eso de cargar con la imagen? Pues muy bien. Muy bien. ¿Te ha costado en algún momento o lo has llevado bien? Al principio un poco sí, pero luego ya no. Muy bien, ¿no? ¿Te ha hecho ilusión? Sí. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Luis. Oye, cuéntame, ¿eres de aquí del pueblo o de dónde eres? Yo de Madrid, Alcorcón. De Madrid. ¿Pero vienes mucho? Bueno, en los veranos, Semana Santa. ¿A quién tenéis aquí de familia? A mis abuelos. Muy bien. Oye, ¿te ha hecho ilusión llevar la imagen? Sí. ¿Y qué te ha costado? Sí, el paso, muy bien, todo, sí. Todo bien, muy bien. Hola, ¿tú cómo te llamas? Cristian. Cristian, ¿eres de aquí? Soy de Salamanca. De Salamanca. ¿Y qué relación tienes con Santa Clara de Avedillo? Mi familia. ¿Tu familia? ¿Vienes mucho por aquí, por el pueblo? Sí. ¿Y cómo ha sido esto de cargar con la imagen? Cuéntame, ¿quién te ha dicho que si querías hacerlo? Yo. Ah, ¿tú te propusiste tú? ¿Te hacía ilusión? Sí. ¿Y qué tal ha sido? Bien. Bien, ¿repetirías más años? Sí. Venga, muchas gracias, chicos. Y estamos también con una niña. Hola, ¿cómo te llamas? Iria, me llamo Iria. ¿De dónde eres? De Alcorcón, Madrid. ¿Y qué relación tienes con Santa Clara de Avedillo? Pues mi familia, están mis abuelos y me gusta bastante. ¿Y te gusta venir al pueblo? Sí. Tú has sido una de las niñas que hemos visto con unas flores, ¿verdad? Sí, con la vela. Con la vela y con flores, muy bien. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Te lo han propuesto? ¿Ha salido de ti? ¿Cómo ha sido? No, porque yo también quería participar en esto de llevar al Cristo, pero al final he querido llevar la vela y bastante bien, me ha gustado mucho. ¿Te ha hecho ilusión? Sí. Bueno, chicos, pues muchas gracias a todos. Que disfrutéis de las fiestas. Vale, gracias. Hemos visto, alcalde, muchísimos niños. Hemos hablado con algunos de ellos que, claro, son normalmente hijos o nietos, ¿no? Pero que vuelven mucho. Hemos visto mucho niño pequeño aquí en Santa Clara de Avedillo. Bueno, la verdad que es una población pequeña, somos solo 158 habitantes, aunque ahora esta fiesta casi se duplica y en el verano más. Entonces los niños no son solo los de aquí, sino allegados que están aquí a lo mejor los abuelos con su edad, pero los padres, los abuelos les traen y por eso habéis visto la afluencia que hay de niños, que da un encanto verlos porque se nos va quedando la España un poquitín pobre de juventud de niños y esto es un elogio grande de que puedan los niños pequeños ver y coger el niño y volver a... Y es muy importante que los pequeños vengan, que aprendan la cultura de sus padres y de sus abuelos y que participen. Es muy bueno. Es lo bueno, es lo bueno que tenemos, que los niños por lo menos vayan cogiendo casi las acciones. Y en estos pueblos tan pequeños lo esencial es que no se pierda, porque si no, pues quedan desiertos los pueblos, porque si no hay juventud, los mayores ya no nos queda otro de medio, nada más que ir desapareciendo, los jóvenes son los que valen. Muy bien, alcalde, pues ahora, como decía, nos vamos a tomar un refrigerante y a pasar una estupenda noche de fiesta. Ahora vamos a pasar un poquitín, hay un vino español, ahí nos divertimos un poco, charramos y después ya, bueno, pues a la noche ya más tarde ya para la juventud está la discoteca de la Cantana. Muy bien, muchísimas gracias. En un segundo, sin repetir lo que ya le di en el patio y ahora, mi más quincera y exclusiva gracias a vosotras y a Zamora, a Ocho de Zamora, por el gran reportaje que nos habéis brindado, la amabilidad que habéis tenido y lo bien que os habéis portado, o sea que de corazón, muchas, muchas gracias. Para nosotros es un placer siempre estar cerca de nuestra provincia y disfrutar de las fiestas, gracias. Muchas gracias. Y la tarde continúa con un vino español para todos los asistentes. Gracias. 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 Gracias.